Este semanario forma parte de la red de medios escritos y regionales de la empresa El Mercurio, quienes semanalmente los días sábados salen a circulación en las comunas de nuestra zona. De este desafío ya van nueve años, los cuales fueron compartidos con autoridades y representantes de instituciones en una actividad cumplida este miércoles. Manuel Mejías es el director de este medio escrito y nos relató la experiencia de estar nueve años al servicio de ambas provincias. Somos, al igual que ustedes, un medio de comunicación dedicado a la zona. Melipilla y Talagante son nuestro centro de acción con el semanario. Y hemos tenido un resultado que era lo que nosotros esperábamos, porque sabíamos que aquí íbamos a encontrar una comunidad ávida de noticias. Y nosotros cumplimos ese servicio. Estamos contentos con lo que hemos hecho, sabemos que hay mucho por hacer y hay que ir adecuándose a las realidades. Por lo tanto, nosotros estamos celebrando este nuevo aniversario con alegría, con entusiasmo y con la posibilidad de nuevos desafíos. Pero lo más importante para este equipo de profesionales es poder estar cada vez más cerca de sus lectores y de los vecinos en general. Cada vez la idea es integrarlos mucho más. Nosotros estamos migrando, y esta es una novedad que les voy a dar, que el diario nuestro cada vez debe ser más enfocado a la gente, al servicio de la gente, para que así responda a las necesidades de lo que es la materia informativa. Nosotros creemos que aquí podemos dar un gran paso en un enfoque con un diario todavía mucho más popular, pero no en el sentido de los diarios populares que conocemos ahora, sino que es un diario popular más cercano a la gente, más familiar, con todas las actividades que se están desarrollando cada día en el deporte, en el comercio y en las labores agrícolas.